Yo no sé por qué lo hace difícil Si tú y yo no queremos Deja que la gente comente Y tú y yo no aprendemos Yo no sé por qué lo hace difícil Si tú y yo no queremos Deja que la gente comente Volvemos y lo hacemos de nuevo No voy a negar lo que por ti yo siento Es que tú no sales de mis pensamientos Te quiero ver, te quiero tener En todo lo que me pidas te voy a complacer Oh, 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 oh Una noche solo tú y yo Ay, Dios Padre, ve Pero acá Y este de soide De amangué la medicina Pa' mi enfermedad Pardo un botella en cuero pa' mi mente relajada Pa' mí no me busque ni venga a controlar No voy a tu fumante ni gulé me vento otra Ah, 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 no me digas na', me veo emborracha Ah, 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 y no le paran a los cuartos, los guagas y dicen Na, 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 na Esporta la bocina, súbame el volumen, la noche no acabo hasta que me ajume No quiero fariseos ni gente que no me sumen, que tú tienes los tuyos, dime yo tengo más que tú presumes Baby, contigo no quiero na', otra tipa así no la cojo ni regala Ahora ella me busca, dice que yo le gusto más, parece que se apechó y de mí te enamoras Ahora me toca a mí, yo me estoy dando vida, que vive el romal wiki, que viva la soltería La felicidad que tengo hace mucho no la tenía, y por más que yo quisiera no podía, no podía, no podía Ahora yo estoy en avería, que vive el romal wiki, que viva la soltería La felicidad que tengo hace mucho no la tenía, y ahora que yo puedo me vacilo todos los días, todos los días Eh, espérate, 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 espéralo ahí Ya mangué la medicina, pa' mi enfermera, pardo botella y encorro pa' mi mente relaja Pa' mi no me busque ni venga a controlar, luego a de un fumo que ni jure me va a encontrar Ah, 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 no me digas na', me veo un borracha Ah, 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 y no le paran a los cuartos, luego a ganar Y dice na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na En el carro tengo cuatro azul, dale pan del general, que eso ya se pone, dale pa' arriba O tome una solución salina, y suelo de wiki, si no contra mentina Y tu goza, cuando me ponen la destroza, voy pa' la cama y tengo to' la hormona revortosa Así que te gusta, aprovechadora, abusadora, ninfómana Ya mangué la medicina pa' mi enfermera, pa'l de botella en coro pa' mi mente relaja Mami no me busque ni venga a controlar, me voy a dar un humo que ni jule me va a encontrar Defensa, ah, ah ah, no me digan na' me peón borracha, ah, ah ah Y no le paran a los cuartos los huagata' Y dice Eh, jejejejeje Dale, KF-15, soy borracho, ¿ יüantos son? Ehh... Uno, dos, cuatro Manu B El F-15 KM Polanco Produciendo JL Estudio Wilson General Iwarcherko Rambo Carmenchik Nicole Fresh, Héctor Vicente, el de la compañía, primero Thalía, Pascal Edition, el Magic.